Fraude pornográfico. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. El dictador Maduro no tiene forma de sostener el triunfo que se adjudica. Por Diego Guelar. Venezuela ya lo había vivido en 1958, cuando el dictador Pérez Jiménez, después de 10 años de sangriento gobierno, se autoproclamó ganador de unas elecciones fraudulentas. Tras 39 días de resistencia popular, huyó del país y los principales partidos pudieron suscribir el pacto de tiro fijo que rigió hasta la asunción al poder de Hugo Chávez en 1999. Hoy Venezuela se bate en una masiva resistencia, pacífica pero decidida y masiva, en las calles de todas las ciudades y pueblos venezolanos. Su dirigencia política, encabezada por María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, se han plantado firmes en defensa de un triunfo electoral que tienen documentado y a disposición del periodismo en el 73% de las actas electorales que rescataron los fiscales electorales. Ya hay muertos en las calles y se verifica una indignación imparable y creciente de la ciudadanía. Queda abierta la posibilidad, Dios no lo quiera, que la dictadura pueda ahogar en sangre la heroica resistencia popular. Pero también está abierto el camino para que se rompa la cadena de mando y, tanto los funcionarios de la justicia electoral como los efectivos de las fuerzas armadas y policiales, desobedezcan a sus ya ilegítimas autoridades y no se presten a participar del baño de sangre que el dictador Maduro haya prometido antes del acto eleccionario. La oposición ganó en todos los departamentos y esta es una realidad incontrarrestable. Hasta los tres gobiernos que venían acompañando al régimen, México, Colombia y Brasil, han exigido que se acredite el resultado con las actas electorales, tanto las electrónicas como las manuales, que el propio Diosdado Cabello se jacta de poseer. Estamos viviendo una jornada heroica, la más importante del presente latinoamericano y tenemos que estar a la altura de semejante acontecimiento. Los argentinos, en particular, tenemos que saber reflexionar sobre lo que somos y lo que tenemos en nuestra patria. Hemos vivido un proceso electoral modélico el año pasado, cuando un candidato sin partido ni cobertura territorial alguna pudo triunfar por el 56% de los votos, imponiéndose una voluntad popular que no tenía correlato institucional alguno para consagrarse. Esto habla de una democracia pujante que debe encontrar todavía el camino de la unidad nacional, la integración regional y la plena apertura al mundo para consolidarse plenamente. Hoy, gobierno y pueblo argentino, estamos respaldando a nuestros hermanos venezolanos desde la primera fila de la solidaridad activa. Ahí está nuestra embajada en Caracas que, con el escudo humano de sus vecinos, pudo repeler un intento de invasión de encapuchados que pretendían secuestrar a los seis dirigentes que recurrieron al asilo diplomático en nuestra sede. Sepamos honrar lo conquistado en nuestra tierra, consolidar el nuevo rumbo emprendido y ejercer en forma práctica la solidaridad plena con el pueblo venezolano. La historia nos está mirando.